Música Mira, en realidad me siento muy contento, feliz, agradecido con la gente que ha hecho este esfuerzo para que yo venga hasta acá Y también siento una alegría de poder cantar al público botano y poder traerle un poquito de los mensajes del propio llano para este público tan especial Me aprecia mucho la cultura del llano, tengo como desde los 14 años cantando Yo nací con poplero en las tarimas echando contramonteo por la gente del llano Y después ya me metí a cantar corridos y después a cantar pasajes Pero yo he llevado esta labor del canto de acuerdo con el trabajo de las páginas del llano Siempre arriendo, ganado, trabajando en los atos Ahora, en este momento, soy encargado en un ato Yo llevo más de 30 años de encargado en un ato Y desde el año, eso lo ganaba Música